Porque la función no tiene fin y el show nunca se acaba Entre algunas luces que se encienden y otras que se apagan Como los destellos de un farol en la noche cerrada Van los comediantes y a sus pasos se abren las ventanas Dejan la impresión de andar llevando la misma mirada Que a los pocos días de nacer se les prendió en la cara Como los destellos de un farol en la noche cerrada Llevan la ilusión y otra función camino a tu ventana Entre un nuevo estreno y el sabor que deja la mañana Probando el telón descubren que la suerte ya está echada Como en una escena que jamás figura en el programa Van prendiendo velas a los duendes que habitan las tablas Entre el maquillaje y el vestuario pruebamos estretadas Y si tantas de otra realidad que se hace cotidiana Como una campana que dobló en tierras muy lejanas Vuelven a contarnos una historia que nunca se acaba Entre algunas luces que se encienden y otras que se apagan Van los comediantes adentrándose en la madrugada Como la luz tenue de un farol en la noche cerrada Se va la ilusión y la intención de ir camino a casa Se va la ilusión y la intención de dar camino a casa Se va la ilusión y la intención de dar camino a casa Se va la ilusión y la intención de ir camino a casa